Este año, por primera vez en Tecnológica, hemos tenido el TecnoHat, un hackatón, donde los estudiantes de la Universidad Europea de diferentes grados se han reunido durante más de 48 horas y han elaborado un software, una aplicación destinada a mejorar nuestro municipio. En este caso fueron siete equipos, deben de competir entre ellos por realizar, tener una idea de algo relacionado con medio ambiente, sostenibilidad y transformación del municipio de Santa Cruz de Tenerife, que tenga un impacto en dos aspectos. Uno, el reciclaje y dos, la logística. En este reto han habido muchas modalidades dentro de lo que es no solo la informática, han habido muchos tipos de participantes. Mi equipo está, por ejemplo, compuesto de tres integrantes de arquitectura. En el otro equipo era igual, informáticos y arquitectura, y había un tercer grupo que, por ejemplo, eran de inglés. Entonces es un poco, te abre las puertas a todas estas personas para que también sepan la manera de sobrellevar este tipo de problemas y buscar soluciones de otra forma. Tecnológica termina por todo lo alto.